¿Tus ojos han empezado a mostrar signos de cansancio y de la edad? ¿Notas que tu piel de alrededor de tus ojos ha empezado a descolgarse, tus párpados hacen que tengas esa mirada triste, tus arrugas cada día parecen más profundas a un ritmo vertiginoso? Pues para eso te aconsejamos calma y aquí tienes la solución para cuidar de tu mirada. Os hablamos de un poderoso bioserum enfocado para tratar la área delicada de tus ojos incluidos los párpados superior e inferior. Este tratamiento combina nada más y nada menos que 28 tecnologías clínicas, todas ellas enfocadas a evitar y corregir el descolgamiento de tus párpados, gran preocupación y pocos productos en el mercado que cubran estas necesidades. A eliminar y reducir las líneas finas de expresión, a reducir el tono oscuro de tus ojeras y sobre todo también del párpado superior, reducir el hinchazón de tus ojos y rellenar visiblemente las arrugas profundas. Sus resultados son rápidos y eficientes. A partir del tercer día de aplicación ya notarás sus resultados y a partir de las ocho semanas tu mirada no te la creerás ni tú, parecerá otra. No contiene alcohol, no tiene siliconas, es cruelty free y además es apta para veganos. Con un par de gotitas será suficiente para tratar tu zona ocular. Recuerda que tus párpados también necesitan cuidados así que no te olvides de ellos en su aplicación. El camino más corto para unos ojos frescos, hidratados y de aspecto mucho más juvenil.